Soy Daniel Pernas de DPS Trading. En este vídeo vamos a ver si invertir en acciones de precios altos es una locura o si realmente puede ser una estrategia con sentido. Analizaremos 7 acciones interesantes y también veremos cómo comprar acciones de precios altos cuando tenemos poco capital. Dos segundos para el disclaimer, comenzamos. Lo primero, acabo de decir que existe una forma de invertir en acciones de precios elevados aún teniendo poco capital. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues en relación a ello, el broker XTB acaba de lanzar para inversores europeos la posibilidad de invertir en acciones fraccionadas. ¿Qué es esto de invertir en acciones fraccionadas? Como siempre, lo vamos a ver mejor con un ejemplo. Bien, pues tenemos aquí la cotización de AutoZone, que en este momento actual que estoy grabando el vídeo está cotizando a 2.672 dólares, lo cual es un importe bastante elevado según la cantidad que tengamos nosotros para invertir. Si, por ejemplo, tenemos 5.000 euros disponibles para invertir, comprando una única acción de AutoZone estaríamos concentrando mucho nuestra cartera en un único valor. Sin embargo, una posibilidad muy interesante que te ofrece el broker XTB es, en vez de comprar una acción, poder comprar una fracción de la misma. Aquí tenemos el ticker de AutoZone, donde si compramos una acción estaríamos invirtiendo 2.674 dólares, pero aquí tenemos la posibilidad de comprar menos de una acción. Si disminuimos el volumen, vemos que el lote mínimo estaría en 0.01, es decir, comprando 0.01 lotes de AutoZone estaríamos comprando la centésima parte de una acción de AutoZone. Estaríamos invirtiendo 26.75 dólares. Podemos aquí ampliar, por ejemplo, a 0.10 lotes comprando 267 dólares o, por ejemplo, 0.15 invirtiendo 401. Esto, como ves, es muy pero que muy interesante porque, por un lado, nos permite acceder a acciones que hasta ahora quizás no nos planteábamos comprar por tener precios muy elevados. Y, por otro lado, también nos permite diversificar nuestra cartera de manera mucho más sencilla. Además, esta posibilidad no está solo disponible en acciones al contado, sino también en ETFs. Como sabes, en XTB no tienen comisiones ni acciones ni ETFs hasta 100.000 euros de negociación al mes. Y aquí una posible pregunta que nos pudiera surgir es si al comprar una fracción de la acción tenemos derecho a dividendos. Y la respuesta es que sí, y es que al comprar acciones fraccionadas recibes un dividendo proporcional al tamaño de la fracción de la acción que poseas. Aquí incluso te ponen este ejemplo. Bueno, tenéis aquí toda la información. Te voy a dejar un enlace para que puedas consultarla en la descripción del vídeo y también en comentarios. Recuerda que a partir de un euro puedes abrir cuenta. XTB es un bloque regulado por la CMV con el que llevo operando desde hace ya bastantes años y que me gusta mucho, sobre todo, porque continuamente trabaja para ofrecer siempre las máximas funcionalidades al inversor. Ahora, ¿por qué invertir en acciones de precios altos puede ser a priori una buena estrategia? Bueno, porque normalmente cuando una acción sale a cotizar no suele hacerlo a un precio muy elevado. Si a partir de ahí el precio va subiendo a largo plazo es porque la compañía va haciéndolo bien y si tiene precios muy elevados, por lo general, es porque ha tenido históricamente un buen comportamiento. Ojo, todo esto con muchas reservas porque también puede haber operaciones de contrasplit, pero a priori parece que podrían ser interesantes este tipo de acciones con precios altos. Vamos a verlo en la práctica. Vamos a analizar siete acciones de este tipo. Vamos a seleccionar primero cuatro acciones del SP500, vamos a ordenarla por precios más elevados a precios menos elevados y de aquí vamos a seleccionar NVR, AutoZone Booking y Chipotle. Y por otro lado, vamos a seleccionar tres del Eurostoxx para tener un poco una referencia de acciones americanas y una referencia de acciones europeas. Vamos a hacer el mismo proceso de ordenarlas por precio y aquí analizaríamos Hermes, Adjen y Louis Vuitton. Bien, vamos a empezar por NVR. Aquí tenemos el gráfico, un gráfico que habla por sí solo, tendencia claramente alcista. Este sería un gráfico semanal y aquí el único problema es que estaríamos ya cerca de máximos históricos en el entorno de los 5.975, 6.000 dólares. Ahora, ¿cuándo se perjudicaría el aspecto técnico de esta compañía? Está muy claro, en caso de perder este mínimo. En caso de perder la zona de los 3.550 estaría perdiendo la secuencia de mínimos y máximos crecientes de largo plazo. Mientras esto no ocurra, no dará un signo de deterioro técnico de largo plazo. Ojo, siempre recuerdo poner stop loss porque que una compañía lo haya hecho bien en el pasado, seguramente te ponga las probabilidades a favor, pero eso no quita que se pueda dar la vuelta a la situación. Ahora, el precio ya está bastante alejado de la media de 200 sesiones semanal, pero si viene una corrección hacia la zona de los 4.875 aproximadamente, se podría vigilar con un stop loss para largo plazo por debajo de estos mínimos. Ahora, una compañía que está bastante interesante sería AutoZone. ¿Por qué? Bueno, porque tendría activado un objetivo por este rectángulo roto al alza hacia niveles de 2.890 dólares aproximadamente. Y aquí aprovecharía para comentar otra de las ventajas de las acciones fraccionadas. Y es que aquí, en caso de solo tener una acción de AutoZone, una vez que llega el objetivo, solo puedes tener dos decisiones, o venderla o mantenerla. Sin embargo, con las acciones fraccionadas, tienes una mayor versatilidad. Tendrías la opción de vender una parte, asegurar una parte de ganancias y dejar correr la otra parte. Por ejemplo, imagínate que vas con 0.20 lotes. Bueno, pues una posible estrategia, si es capaz de llegar al objetivo, sería vender 0.10 lotes, es decir, vender la mitad y conservar la otra mitad por si continúa su tendencia alcista. Ahora, la siguiente compañía que vamos a analizar sería Booking. Aquí tenemos el aspecto técnico de largo plazo, también obviamente muy alcista. Tiene zona de resistencia en el entorno de los 2.732 dólares. Y el mínimo que no debería perder para no ver comprometida la tendencia de largo plazo sería este, en el entorno de los 1.622. Aquí la última señal la dio tras la activación de esta cuña descendente rota al alza y tras la activación de este objetivo por divergencia alcista. El objetivo por divergencia ya la habría cumplido y el objetivo por cuña prácticamente habría que ir al TIC también la habría cumplido. Por tanto, ahora mismo ya está un poquito alejado de la media. Esta sería una acción a vigilar en correcciones. La siguiente acción sería Chipotle. Aquí tenemos el gráfico semanal, donde la media de 200 sesiones ha actuado perfectamente como zona de soporte y de hecho ahora mismo estaríamos prácticamente en máximos de la historia, sin ninguna resistencia por el camino. Ahora los soportes ya están muy alejados. El mínimo que no debería perder para no ver comprometida su tendencia alcista de largo plazo sería este, en el entorno de los 1.200 dólares. En caso de que vengan correcciones de cierto calado se podría vigilar para incorporar a cartera. Y es que aquí hay dos fuerzas que mueven al mercado. Uno es la tendencia y otro es el timing. Una cosa es elegir acciones que lo hacen bien a largo plazo, pero la otra parte de la ecuación es encontrar un buen punto de entrada. Ahora mismo, bajo mi forma de verlo, el soporte de largo plazo quedaría muy alejado, aunque eso obviamente no quita que pueda seguir perfectamente con las subidas. Ahora nos vamos a ver acciones europeas empezando por Hermes. También aquí tenemos el gráfico de largo plazo, obviamente muy alcista, pero aquí si sigues al canal ya hace tiempo que avisamos que había dado señal de entrada. ¿Por qué? Porque había activado objetivo por cuña descendente derrota al alza y había activado una divergencia alcista. Además esto lo hizo en la zona de la media de 200 sesiones en semanal. A partir de ahí subidas muy pero que muy importantes. Ahora comprar estos niveles. Bueno, pues por aquí abajo prácticamente nadie hablaba ni de Hermes, ni de Louis Vuitton, ni prácticamente de ninguna acción. Ahora cuando estamos aquí arriba ya veremos después el gráfico de Louis Vuitton, pero muchos están subiendo al carro de las acciones de lujo. No sé tú, pero yo prefiero comprar aquí abajo que no aquí arriba. ¿Qué puede seguir subiendo? Obviamente porque es una acción muy alcista. Ahora si compras aquí arriba, ¿dónde pones el stop loss? No tienes un nivel realmente relevante de largo plazo donde salirte en caso de que te vaya mal la estrategia. Ahora en caso de que se den correcciones proporcionales, obviamente es una acción muy interesante para vigilar e incorporar a cartera. Ahora nos vamos a la siguiente que sería Adging. Esta sería un poquito la excepción a las acciones que estamos viendo de altos precios y es que aquí si te fijas estamos muy lejos de máximos históricos. Aquí en máximos te dibujó un doble techo con divergencia bajista y a partir de ahí caídas fuertes. ¿Qué está haciendo ahora el precio? Está teniendo un comportamiento muy lateral, el precio oscilando arriba y abajo de la media de 200 sesiones. En este caso estamos viendo un gráfico diario, pero si nos vamos a un gráfico semanal la situación es similar. Media de 200 sesiones plana y sin una tendencia definida en los últimos meses. Tiene primera zona de resistencia de corto plazo en el entorno de los 1.490 dólares, después ya muy importante esta zona de los 1.635. Soporte importante en estos mínimos en el entorno de los 1.150 euros. Por cierto, antes dije dólares, estamos hablando obviamente de euros porque se trata de una acción europea. Nos vamos ahora a la siguiente, Luis Vuitton. Aquí tenemos el gráfico semanal, el gráfico de largo plazo. Fui muy pesado con esta compañía. Si sigues al canal lo sabes porque por activa y por pasiva dije que era una de las acciones que más me gustaban. Y es que fíjate el rebote desde la media de 200 sesiones en semanal, pero es que si nos vamos a un gráfico diario, aquí la señal la dio tras la activación de este doble suelo, después activó un doble triple suelo de mayor calado e incluso en esta corrección avisó de subidas con otro pequeño doble suelo. Es decir, dio muchísimas señales alcistas, además a nivel de fundamentales. Obviamente es una compañía muy interesante y bueno, subidas espectaculares. Ahora incluso tendría un objetivo mayor hacia niveles superiores de 1.000 euros, pero claro, ya este movimiento ya está bastante extendido. Tendría primera zona de soporte estos mínimos. En caso de perderlos estaría activando una pequeña figura de doble techo. Después ya el siguiente soporte estaría en el entorno de los 760 dólares, una zona que antes era resistencia y que ya sirvió previamente de apoyo del precio. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.